Como parte de las medidas para amortiguar la situación económica que enfrentan las familias por la caída en la activación económica por la emergencia sanitaria del COVID-19, la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, hizo entrega de miles de apoyos económicos y alimenticios a taxistas, boleros y comerciantes de diversos giros, entre ellos vendedores ambulantes. Tere Jiménez estuvo en el Jardín de los Palacios y posteriormente al exterior del DIF municipal para entregar miles de apoyos alimenticios a boleros y a trabajadores del volante, entre ellos a los participantes del programa Taxistas Juntos por la Discapacidad, quienes trasladan de manera gratuita a las personas que no pueden moverse por sí solas a sus centros de trabajo, de rehabilitación o para recibir atención médica. Además, en el Parque México, Tere Jiménez encabezó la entrega de apoyos de fondo Incluye que la Secretaría de Economía, Social y Turismo Municipal otorgó a 300 comerciantes, beneficiados con valores por cuatro mil pesos, entre ellos adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad, con el fin de que puedan cubrir sus necesidades básicas y quedarse en casa durante el resto de la pandemia. Además, se le brindaron paquetes con productos de la canasta básica. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.